Hola, ¿cómo están amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. El senador Napoleón Gómez Urrutia dijo estar honrado de regresar a México. A sus detractores les advirtió que se atengan a las consecuencias legales por haber hecho acusaciones falsas. Exigió justicia en el caso de pasta de conchos. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, anunció las medidas de austeridad que implementará en esta legislatura. López Obrador se reunió con embajadores de Malasia, Tailandia, Taiwán, Filipinas, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam, Japón e Indonesia. Les presentó algunos proyectos. Javier Jiménez Esprío, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, reveló que la empresa brasileña Odebrecht no será invitada a participar en el próximo gobierno. Un tribunal colegiado de circuito negó un amparo al exgobernador César Duarte contra el aseguramiento del rancho El Saucito y una casa de parral. En Guanajuato, hombres armados mataron al regidor electo del PRD en Cortázar Agustín Banda. Y fue detenido en Monterrey, Nuevo León, Luis Alberto Blanco, alias el Pelochas o el M28, presunto líder del cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. En Quintana Roo se investiga la muerte de Javier Rodríguez Valladares, quien se desempeñaba como camarógrafo del Canal 10. En los mercados en Nueva York, el Dow Jones bajó también el Nasdaq, la bolsa mexicana perdió y el dólar cerró en $18.58 la compra, $19.43 a la venta. En el mundo, un tiroteo se reportó en el centro comercial Yorkdale, en Toronto, Canadá. No se habla de víctimas. En Venezuela, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que la migración masiva de venezolanos son fake news. Negó que haya una crisis humanitaria. Donald Trump pide que despidan a los presidentes de NBC y CNN. Argumentó una cobertura informativa sesgada. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana.